¡Felicitaciones! ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que muy contenta, un fin de semana hermoso, unos meses de trabajo que han demostrado los frutos. Todos hemos trabajado para que esta fiesta sea lo que ha sido realmente, totalmente exitosa. Así que muy contenta de los logros. Me llamo Bernadita Rodríguez y en la noche de ayer resulté electa como segunda princesa de esta 25ª Fiesta Provincial de los Inmigrantes. Me encontraba representando a la colectividad paraguaya y es un honor, dado que mi colectividad fue una de las primeras que dio inicio a esta hermosa fiesta provincial. Mi nombre es Magali Vineresra Edzerman y ayer fui electa Vice-Reina Provincial de los Inmigrantes. Los invito a todos a participar de esta fiesta y crecer juntos año a año. Mi nombre es Felicitas Elena Corva Mario y representa la colectividad italiana. Lo que nosotros hacemos es mantener vivas las tradiciones. Esta fiesta ha sido muy grata para mí porque ha sido un crecimiento personal, porque de cada colectividad me llevo un pedacito de historia que fui aprendiendo a lo largo con mis compañeras. Tenemos a la Reina Saliente, un poquito de nostalgia en estas primeras horas ya con el reinado que ha quedado atrás, pero bueno, mucha experiencia y muchas amistades seguramente se han cosechado en este camino, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Sí, ayer fue una noche de mucha nostalgia, melancolía, pero también felicidad por el camino recorrido y ahora como embajadora cultural voy a continuar acompañando a las reinas y continuar dando lo mejor de mí como lo hice el año pasado. Muchas gracias. Bueno, estoy disfrutando de esta fiesta, entonces el mensaje final de la nueva soberana para toda la gente que está mirando Paralelo Turístico de tantos lugares. Que, bueno, que sepa que cuando viene a la provincia de Entre Ríos y en especial a la ciudad de Concordia, además de disfrutar de las termas, de sus paisajes, también está bueno que se enganchen y que vivan desde adentro una de estas fiestas regionales tan importantes, ¿no? Sobre todo cuando están cargadas de identidad. Sí, también invitarlos porque si bien hoy ya es el cierre de nuestras festividades, año a año renovamos y nos esperamos. Así que invitamos a todos a poder compartir el año que viene con nosotros y además de buscar sus raíces, de ver de dónde venimos para saber a dónde vamos, de poder ver quiénes han sido nuestros antepasados que han formado no solamente nuestras familias, sino lo que es nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!